El presidente del Supremo Tribunal Federal, Luis Fux, anunció el jueves la cancelación de una reunión de jefes de los tres poderes con el presidente Jair Bolsonaro debido a lo que consideró ofensas y ataques del mandatario contra miembros de esa corte y a sus cuestionamientos del sistema electoral. Como ha informado la prensa brasileña en los últimos días, el presidente de la República ha reiterado delitos y ataques por falsedad contra miembros de este tribunal. Especialmente los ministros Luis Roberto Barroso y Alexandre de Moraes, todo el tribunal. Según expresó Fux, la precondición del diálogo entre los poderes es el respeto mutuo entre las instituciones y sus miembros. El presidente Jair Bolsonaro, cada vez más cercado por las investigaciones judiciales, está lejos de bajar la cabeza e incrementa sus ataques contra las instituciones, moviliza sus bases y estrecha sus alianzas políticas. El mandatario respondió que en sus palabras no ha habido ningún ataque. Lo que se necesita aprovechando la nota del ministro Fux, que tiene razón en muchas cosas aquí, es diálogo entre los poderes. Incluso en la guerra, los amos, los comandantes, el adversario conversan hasta para enterarse si el otro quiere el armisticio. Por mi parte, para hablar con su excelencia el ministro Fux, está abierto el diálogo. Bolsonaro también arremetió de nuevo contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Luis Roberto Barroso. Porque Barroso no quiere el voto democrático, porque no quiere el escrutinio público de los votos, que está fijado para 2022. Solo conocemos el profundo amor y consideración que tiene por Lula. Dos investigaciones fueron abiertas esta semana en contra de Bolsonaro. El lunes, el Tribunal Superior Electoral indicó que las constantes denuncias contra el sistema de votación electrónica son pasibles de enjuiciamiento por abuso de poder político y económico. El miércoles, un juez del Supremo Tribunal Federal ordenó otra investigación contra el mandatario por difundir información falsa sobre las urnas electrónicas. La mayoría de los analistas consideran mínima la posibilidad de que el presidente ultraderechista sea destituido debido a sus apoyos en el Congreso, pero algunos estiman que podría ser declarado ineligible para un nuevo mandato.